Bueno, pues aquí estamos de vuelta, de viernes deseando de pillar ese fin de semana, pero antes de disfrutar, de ir al cine, de salir y pasarlo bien y bueno, también disfrutar del concierto que van a dar estas chicas, vamos a la plaza a comprar, que yo creo que es el mejor sitio al mercado. Además, fíjate que Laura Jurado nos va a proponer, bueno, ese género que es la pescadería Luis y Mari, muchos peces, muchos pescados, por si a alguien le apetece este fin de semana, pues eso, quedarse en casa, bueno, o salir a disfrutar fuera, pero que se oriente y se inspire en el género que vamos a ver. Que la cocina es muy bonita, aquí hay muy buenas recetas y muy buen género, sobre todo como decimos en los mercados y que mejor que Laura Jurado para enseñarlo. Y bueno, Enrique, que ya está bien, que es viernes, que hay que descansar, volvemos el lunes con las pilas cargadísimas, ¿verdad? Eso es, después servicios informativos, el avance informativo diario, así que ya saben, hasta el lunes, a cuidarse. Bueno, pues vaya pinta, vaya escaparate de colores fabrosos que tiene Luis en su puesto en el 152 del Mercado Central. Luis, muy buenos días. Buenos días, guapa. Muy tempranito, ya tiene todo preparado y vaya colorido, ¿eh? Claro, hay que levantarse tempranito, para este tipo de pescado te tiene que levantar muy temprano, tiene que ir a las cuatro y media, tiene que levantarte y tirar para la loja, tú sabes, sobre las cinco o cinco y media que está allí en la loja, para con este tipo de pescado. Bueno, ¿cómo es el trabajo en la loja, Luis? Cuéntame un poquito en qué consiste exactamente, ¿cuándo se va a estar tan temprano? Bueno, pues en la loja hay dos tipos de ventas, está la primera venta, que esa es la venta, la primera es los barcos de la bahía, por ejemplo, los rapes son de los barcos de la bahía, la samita también que he cogido esta mañana en los barquitos de la bahía, esa venta empieza a las cuatro y media, es con mandito y se compra con mando, hay unas gradas, tú te sientas las gradas y vas pasando el pescado en una cinta y tú vas comprando lo que te interese. Y después está la segunda venta, la segunda venta viene el pescado en camiones, viene exportado de Marruecos, también de Andalucía, del Mediterráneo, del Norte, de Francia, de Italia y nada, allí compramos, en la segunda venta compramos las aceritas, compramos los ramonetitos, las endendritas, los chupironcitos y así vamos tirando. En esa segunda venta sí entra ese juego, ¿no?, de la oferta y la demanda, del regateo. Sí, en esa segunda, esa es la que me gusta a mí más, tiene, digamos, al exportador cara a cara y esa es la que a mí me gusta más, regateo, esto sí, esto no, pues quítale algo, pues no me lo llevo, para ahí te lo veo y ese rollo, pues la verdad que gusta. Tiene algo, tiene algo que, no sé, algo que te gusta. Una magia que guarda la tradición, ¿no?, algo de ese regateo también que traes a la plaza, ¿no? Eso es algo que también forma parte, ¿no?, del edio sin caja de la plaza, ¿no? Claro, forma parte de todo este rollo de la plaza. Mira, hay cosas muy curiosas en este mercado que a mí no me gusta romper tradiciones. Por ejemplo, dice la gente, ¿y por qué no pone los dos numeritos?, ¿por qué no quiere? ¿Por qué no hay que romper la tradición? Aquí, ¿quién es el último? Ahora voy yo, ahora va tú, ahora no voy yo. Y esa es la magia que tiene el mercado, pues pórmelo más baratito, por quítale algo, ¿sabes lo que te digo? Esas cositas, como dice la gente, ¿y yo por qué no pongo lo de la talleta? Tampoco pongo lo de la talleta. Como siempre se ha venido toda la vida de Dios, a comprar, con la talleta. No quiero saber nada de la talleta tampoco, estamos ya en un... Y entonces son cosas que el mercado guarda su esencia y creo yo que no se deben de romper, ¿sabes lo que te digo? Algo que no se encuentra, por ejemplo, en las grandes superficies, ¿no? Es algo característico del mercado, es algo único, no es el trato directo, no tan humano con el cliente. Lo único que me llevo hoy para el niño, esas cosas son esos pequeños detallitos que te gustan y te hacen seguir día a día. Que esa señora confía en ti, ¿sabes? Y ahí vamos tirando día a día, todo lo que hay. ¿Cuántos años en la plaza ya? Pues mira, empecé a ser un chiquillo y aquí llevo ya 24 años. Entre la plaza vieja, la carpa y el nuevo restaurado. Y es que llevamos 24 añitos ya. ¿Y qué es lo que más le gusta de trabajar aquí en la plaza? ¿Qué le llama la atención de la plaza? Es que tiene algo, es que yo que sé, tiene algo que gusta, no sé qué es lo que es. Mira, yo me quedo mucho sin muqueica y todos los días que aburrimiento, que aburrición de pescado, esto es un agobio. Pero aquí ya tiene algo que te tira, no sé qué es lo que es, algo es. Incluso hay gente que me dice, Luis, ¿por qué no busco un trabajo por ahí afuera o un trabajo fuera del mercado? Una vez me propusieron un trabajo, no voy a decir dónde. Pero está, y estábamos y me quedé pensando. Y ya mentí una pena la más de grande, tío. Es una forma de vida. Claro, tío, yo 24 años allí, ahora que más o menos estoy estable, que tengo mi clientelita, irme del mercado, que va, que va, mentí una pena muy grande, de verdad. Y me dice, mi mujer, tío, que tampoco te ha dicho, ¿sabes? Que te ha tirado a usted, o que tampoco te ha dicho, vente a trabajar conmigo. Poco la vasquilla, no podía. Tenía, no sé, algo tiene esto. Algo que engancha, no hay más con eso, tiene un escaparate y una calidad. El pescado que tiene ya lo ve. Vamos a empezar por ahí, Luis, ¿qué tenemos? Claro, tenemos un poquito de pe de espada. Tenemos un poquito de casoncito fresco. Es curioso lo del cazón, porque ahí lo vemos perfectamente, ¿no? Esto está limpio ya. Está limpio ya, pero cuando llega el cazón es como un tiburón. No, no, es igual, es una tintorera. Es de la familia, es que no tengo ninguno, lo he limpiado hoy. Y nada, y después tenemos un poquito de atún fresco. Qué bueno el atún. ¿Cuál es la mejor parte del atún para llevarme a la casa para cocinar? Hombre, ya eso al gusto de cada uno. Hay gente que le gustan mucho las dentrechas, hay gente que le gusta más la parte del tarantelo, hay que le gustan las colitas para guisar, eso ya al gusto de cada uno, hija. ¿Para un filete, por ejemplo, qué me llevo de la tiburón? Un pesito. A ver, muéstramelo. Es que soy de pesito, hija, a mí me gustan mucho los pesitos. Muéstramelo, para un filete entonces un pesito, ¿no? ¿Eh? Eso me lo filete a usted, ¿no? Si yo se lo pido. No, no, no diga. Eso cuando llega aquí a su puesto es un pescado grande. Es un pescado grande. Ahí está. Tampoco me preocupa a mí mucho lo que está saliendo ahora en la tele con los atunes. Pues yo estoy tranquilo, como sé lo que vendo, entonces no tengo, digamos, que no le temo. O sea, te digo, la mentiría es que el atún, yo sé lo que vendo y mi gente confía en mí, vienen y no hay problema ninguno con el atún. La tranquilidad, la tranquilidad. Claro, yo no tengo problema con el atún. El atún está etiquetado, esto es un patúo, viene de Canarias, yo no engaño a nadie. Y es fresco, ¿sabes lo que te digo? No es atún rojo, pero atún fresco y es bueno. Claro, porque el atún rojo tiene que entender también la gente que viene a su temporada. Claro, es que yo cuando escucho atún rojo, ya la temporada no hay, ya, atún rojo. Atún rojo es de mayo a julio, ¿no? Año, junio, julio, agosto, más o menos, ahí está el tema de la almadraba y demás. Pero durante todo el año pues tenemos un atún exquisito que no es rojo, pero es que es un atún exquisito. Pero bueno, que tú no estás engañando a nadie, que es un patúo fresco, que tú no estás engañando a nadie, ¿sabes? En el puesto de Luis. Y es bueno. Y nada, tenemos hoy unas samitas maravillosas, que tú estás viendo el color de la sama, tenemos una hurtita. ¿Cómo se llama ese pescado? Sama, pargo, o sea, el pargo también se le llama sama. Sama, pargo, pargo plume, que tiene forma de... Claro, ¿cómo sabemos que un pargo, una sama, como usted le dice, está fresco? Hombre, además que tiene que verle el color, los ojos, el brillo que tiene, las gallitas. Digo yo, no, que se ven. Las gallitas tienen que estar rojitas, ¿no? Claro, tienen que estar coloraditas. Es que el color nada, tío, es que se nota en el color. Se nota más que nada en el color que tiene, hurtita. ¿Hurtita? ¿La hurtita cómo me la llevo para casa? ¿Cómo me la he preparado? Pues mira, hay gente que se la lleva a Luis, prepáramela para la roteña, prepáramela para las pardas, o para el horno, o Luis, córtamela en tres para el frito. Se corta, ¿no? Si yo le digo, quiero una hurtita frita, se me la corta, ¿no? Si Luis, córtame una hurtita para el frito, pues yo te la corto en dos, en tres, como tú me digas. Esos son rapes que he comprado hoy en la primera venta, los rapes, importantes los rapes, la higadilla. ¿Sabes que es tan fresco? Claro, y aparte que la gente se fía mucho en la higadilla. Luis, ¿tiene rap higadilla? Sí tiene, como no tenga higadilla, no lo vende. ¿No lo vende? ¿Por qué? Porque es una soña de calidad y de calidad. Claro, claro. Y una cosa que es, sí, sí, la verdad que es súper curioso. Mira, a ver, todos tienen que tener la higadilla. Como no tengan higadilla, no sé qué es lo que pase, pero que no. ¿La higadilla del rap se come? Sí, claro. ¿En guiso? O frita. No, eso me viene para freír. Para freír, ¿no? Mira, todos tienen higadillas. Mira qué curioso, ¿eh? La higadilla, sí, 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 por ahí la vemos. Por ahí ven, no sé si en casa la aprecia. Como no tenga higadilla, no lo vende el rap. ¿Y el rap usted me lo limpia y me lo prepara? Yo, como tú quieras. ¿Cómo se lleva más la gente el rap? Mira, la gente, ayer, por cierto, vendido. Uno me lo dice, Luis, prepáramelo que le voy a hacer al pan frito. ¿Al pan frito? Al pan frito, yo no sé cómo lo hizo, con pan frito todo lo comió, pero yo no sé cómo lo hizo. Y la otra señora me dice, Luis, córtamelo, córtamelo entero y sácame, esto tiene aquí un huesecito en medio y tiene aquí como dos, ¿cómo explicarte? Como dos muslitos, digamos, ¿qué te digo? Entonces le sacas tú los dos muslitos y los cortas tú. Y los pones a la plancha, lo haces guisa con patata, guisa con sícero, ya como tú quieras. Más rica, vamos a seguir por aquí. Hola, Mari, ¿qué pasa, guapa? Vamos a seguir. El gallito te lo voy a poner a 14 para ti. Es de luna, ¿eh? Es de gran calidad, ¿eh? Mira, Mari, el gallo es de luna, esos siete. Dale, ya. Dale, corazón. Gallito fresco, ya le están preguntando, porque es que el puesto es un espectáculo. Claro, sí, hombre. Tenemos por aquí los boqueroncitos chiquititos. Los boquerones, los boquerones chiquititos, ¿no? Claro, hoy son cortitos, no son de Cádiz, son del Mediterráneo, pero es un boquerón bueno también. ¿A cuánto tenemos el kilo de boquerones? A tres euritos yo hoy empezaré. ¿A tres euritos? Que veo la púa marea, pues a dos y medio. Ahora lo vamos jugando, ¿no? De momento voy a empezar a tres pelotes. Que veo la púa marea, a dos pavitos y medio. Gallito de luna, ¿qué me va a comentar de la señora? Es importante, es importante, porque hay dos tipos de gallo, está el plateado y el de luna. Y la gente busca por excelencia el luna. Oye, que no digo que el plateado sea malo, ¿sabes? Que no digo que sea malo, porque tengo muchos compañeros que lo venden y son igual de digno que los míos. Pero yo vendo el de luna, ¿sabes lo que te digo? Este gallito es delicioso para los niños, por ejemplo. Uy, eso no da para los chiquillos. Yo he criado de niños, tú puedes ver a los niños que yo he criado. Mira. El gallito es importante. Claro, es importante que tenga el luna, ¿sabes? Y que esté blanquito. El salmón noruego. Sí, el salmón de allí viene, exportado de allí, viene de Noruega. Exportado de Noruega, ¿no? Miren qué tinta tiene el salmón, que es espectacular, ¿eh? Ese color naranjita que tiene, ¿no, Luis? Claro, mira. A ver. Son piezas grandes. Ahí está el salmón. Y yo las vi cortando a lomo. Y estos vienen de allí exportados, ¿eh? De Noruega a Noruega, ¿eh? Estos son noruegos de verdad. Para que vean que en el puerto de Luis... Y allí ya distribuye, ya te digo, que allí compramos cada uno... Exquisito, ¿eh? Maravilloso el salmón. ¿Para comerte un filetito de salmón? Claro, como tú quieras, rodajitas, al filete, como tú quieras, todo algo. ¿Y en Cádiz tiene que haber acedía? Por supuesto. ¿En Cádiz tiene que haber acedía? El bocaloncito, el casuncito, son cositas típicas de Cádiz. ¿A cuánto tenemos la acedía? A los unitos las voy a poner hoy. Estas son buenas de Transmayo, ¿eh? Son espectaculares, ¿eh? Se ven perfectamente la calidad que tienen. Esta le voy a poner a Ocho Pelotillo hoy, a ver si tenemos suerte. Perfecto. ¿Por aquí seguimos? Aquí ya metes tú lo que tenemos aquí. Tú que es el salmonete. ¿Qué es el salmonete? Vaya, vaya el salmonete. Perfecto para comidas individuales. Por ejemplo, tengo una cena. Para la farda. ¿Ahora es Navidad, no? Claro. Mira, por eso ya ese tipo de pescado. Yo estoy trayendo ya el tipo de la samita grandecita. Claro. Ahora es una fecha buena para cogerla porque está un precio asequible. Tanto como la samita, como la ustita, como los rapes, ¿sabes? Son ahora el tiempo de, a ver, aún dentro de las dos semanas el precio varía. Porque eso es otra. Claro. El pescado fresco nunca tiene un precio fío. Claro, va variando. Siempre va variando. La cantidad que haya de pescado, cuando está el tiempo bueno, cuando está el tiempo malo. Entonces siempre va variando los precios del pescado. Tienes salmonetes de todos los tamaños. Claro, yo soy así. Me gusta tener un poquito de todo. Salmonetes gorditos, como yo. Los más chiquititos para la fritura. Y estos más... Salmonetes de todo tipo. Que son más... También de planchitas. También son muy buenos. Esto es para que tengan guarnición, para comerlos solos y disfrutarlos. Y para aperitivos. Para un fritito. Para acompañarlos de unos chupironchitos fresquitos. Claro. Para acompañarlos de unas almendritas. Qué rico, ¿no? Este producto de las almendras que tienen que pescundar. Sí, las almendritas son muy buenas. Son de Marruecos, pero son una harta buena. ¿Para el arroz, por ejemplo? Claro, para el arroz vienen mucho. O incluso, mira, para el arroz. Para fritas, para la riogana, para el ajillo. La verdad que este tipo de pescado, la verdad que se vende. Que se vende muy bien. Es espectacular, ¿eh? Sí, hombre. Seguimos por aquí y tenemos los calamares, ¿no? Y el choquito. No, estos son choquitos plancheros, ¿vale? Son choquitos para la plancha. Choquitos para comerlo a la plancha, ¿no? Pero, pero, claro. Tenemos los choquitos, los calamares. Vean el color que tienen los choquitos y los calamares, que es espectacular, ¿no? Normalmente muchas veces estamos acostumbrados a los chocos de gran tamaño que ahí están. Tengo, porque yo es que tengo que tenerle todo. Yo como no tengo pescado, me lo hemos anunciado. Yo tengo que tener pescado, pescado de todos lados. Es que ahí no me muero como no tenga pescado. Y este choco más grandecito. El choco, por ejemplo, Luis, yo vengo aquí a su cuello y usted me dice, y le digo, Luis, ¿me limpias el choco? Quieras. Sin problema, ¿no? Se me quiere llevar la tinta. Esto es tuya, la tinta es tuya, que ahora te quedan, una tinta. Mira, Luis, que quiero un choquito para la plancha. Pues este. Luis, mira, que es un choquito para quisear. Pues ya te saco la llamada o te saco chocos más grandes. Mira, Luis, que quiero hacer la ropa. Llévate las almendritas. Claro, una almendrita. Ahí está también. Almendrita. ¿Y su nombre ese almendrita? Es su nombre. Y además es adulto, que no es inmaduro. Aunque tú lo ves pequeñito, ¿sabes? Porque, mira, esto lo diferencia un piquito que tienes aquí atrás. Tienes aquí atrás un piquito. Sí. Y estos no son choquitos, estos adultos. Estos son como cepiolas. No lo ven, ¿sabes? Esto es adulto ya, que no es inmaduro, ¿sabes? Que no es inmaduro, que es un pescado ya adulto, que así, que ya no crece más. Y como final del espectáculo, Luis, pues tenemos a la dorada, ¿no? Que tienen un color espectacular. Y que antes fuera de cámara me estaba comentando que son doradas criadas en el mar. En el mar, claro. No son ni de pichis ni de lechero. Pero son doradas criadas en el mar que están criadas en jaula dentro del mar. Mira, y el color que tienen, ¿no? Es espectacular, ¿no? Es como se ve. No son de lechero, ¿sabes? Porque el lechero últimamente está cogiendo un precio bastante elevado. Y a lo mejor una doradita de este aporte, tú le dices a Ana María 14, 15 euros y hay que buscar algo más económico. Que sea siempre bueno, siempre vende bueno, pero algo también más económico. Claro. Vender calidad, ¿no? Y también a buen precio. Siempre tiene que vender calidad. ¿Qué más se puede pedir? Importantísimo. Para que va a poder seguir para adelante. Es que como tú no vende calidad, tú no lo que echas a tierra encima. Es que es muy importante. Vende cositas buenas. Bueno, Luis, para terminar, ¿qué les decimos a la gente que está en casa, que nos está viendo, para que vengan a visitar el puesto de Luis y de Maris? Vengan a verme. Que les califico pescadito bueno. Y nada, que aquí estoy para lo que quiero. Pero la verdad que, gracias a Dios, no nos podemos quejar ahí. Tengo ya aquí mi añito, tengo mi lentosita, confío en mí. Y la verdad que yo no me quejé, gracias a Dios. Para seguir para adelante tenemos. Gloria para el puesto de Luis y Maris. Ya ven el colorido que tienen, ¿no? Y la calidad de la que presume este puesto. El 152 del Mercado Central. Puesto de pescado de Luis y de Maris. ¡Gracias! ¡Gracias!